Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Border, bienvenidos a este segundo capítulo de Left 4 Dead Y aquí estoy... ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí aquí! ¡Párenme! ¡No me dejan! Un minuto, un minuto, tranquilidad, tranquilidad acá, people, tranquilidad, tranquilidad Tenemos que agarrar los juguetes, este juguetico, munición, me subo a la mesa, permiso Bill Bill, que es Willy Rex, ¿no? De toda la vida, lo tenemos a Francis y el oficinista Luis Y aquí vamos, ¿eh? Adelante, ¿eh? 3, 4, 5, 9, 14 ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga! ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A las piernas! ¡Ah, las rodillas! Maté, la maté, ¿eh? ¿Cómo está todo por aquí? ¿Y esta sombra? Me asusté, vi como una sombra ahí, me asusté, mira, allá hay uno Hasta luego, tú ¡Eh, no, 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 no! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Qué buena que está esa, eh! ¡Wow! ¡Aquí llega! ¡No, no están todos aquí escondidos! ¡Están todos aquí! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Me hice todo el lío! ¡No, no, 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 no! ¡Que se lo cargan a Francis! ¿Cómo están? ¿Cómo están, cracks? ¿Están a salvo aquí, Bill? ¿Ven que esté mal de vida? No, estamos todos bien, ¿eh? Golpeados y tal Acá una pierna Ojo, ojo, estoy escuchando, ¿no? Ahí Está todo controlado, por aquí está todo controlado Continuamos Continuamos que vamos bien, ¿eh? Muérete Por arriba, ¿no? ¿Por este ladito? Este era el que estaba haciendo ¡Ay, no! Lo volví a hacer Cuidado, cuidado, que ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Eh! ¡Que no veo nada! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Cuidado Tengo que ser más rápido ¡Ah! 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 ¿Y este? ¿Se fue? Se quedó ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Auxilio! Gracias, Luis Gracias, Luis Quiero matar a este yo Este es el de la lengua Muerto, muerto, muerto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Wow! ¡No, no! Este de nuevo No me la va a hacer dos veces, ¿eh? ¡Tenga! Ahora sí Ahora sí, ¿eh? ¡Ah! ¿No puedo caer? Ah, ese Entre agachadito Es una ventilación ¿No habrá nada por ahí? Bajemos, bajemos al metro Bajemos al metro Sí, al mes Seguidme Vamos, Bill Hasta el hospital Sí, tenemos que ir al hospital, ¿eh? Adelante, adelante ¿Dónde? ¡No, cuidado, Bill! ¡Bill! ¡Bill! Muerto Cargando Cargando, cargando, cargando Bien, bien Estamos ¡No, no, no, no! Bien, bien, bien Esta vez lo hice bien Esta vez lo hice bien Adelante, adelante ¡Uf! ¿Dónde? ¿Dónde encontró píldoras? Yo las quiero, ¿eh? Yo las quiero Esta habitación Wow Wow, esta habitación no me gusta nada No se ve nada No hay nada tampoco, ¿eh? Salgamos de aquí, salgamos de aquí Bueno ¿Por ahí podemos subir y tal? No, no Había dicho que sigamos por Por la línea del tren Si no entendí mal ¡Wow, wow, wow, wow! Recoger una bomba casera ¿Y dónde está? ¿Dónde está la bomba casera? No la veo, la bomba casera ¿Dónde está? Aquí, aquí Cuidado, cuidado, Bill Estoy buscando la bomba casera Ahí está La encontré La radio Por ese lado Hasta luego Ahí se ha muerto Vamos, vamos, vamos Ahí muerto Siga Ahí muerto ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sácate! Que no tengo munición ¿No tengo munición? Me gasté toda la munición A ver si consigo meterla por ahí ¡Oh! ¿Y estos? Necesito munición ¿Nadie tiene munición para mí? ¿Dónde, dónde? No dispares a tus compañeros No dispares a tus compañeros Dice No, no ¡Cuidado, Bill! Cuidado ¡No! Le dimos al gordo Estoy disparando a ciegas A ciegas totalmente Ahí, ahí te veo, ahí te veo ¿Qué fue lo que hice? Eh, eh, Francis Está super mal Me estoy curando No, no, a Francis Ah, no, él también se está Nos estamos curando todos En realidad Yo lo quería curar a él No sé qué hice con mi... Ah, no tengo munición No tengo... Me gasté todo ¿Qué? ¡Tildoraz! ¡Tildoraz, bien! Bien Bien, esto es bueno Esto es bueno Vámonos de aquí, eh Quizá aquí haya balas ¿Qué hay aquí? ¡Tenemos molotops! ¡Molotops! Bien Munición Yo sé que no debería ir por aquí Ah, ese es el otro pasillo Bien, bien, bien Por las vías hay que ir, nada más Hay que decidir por qué lado Hay que decidir Buena, buen tiraco Por ese lado, ¿no? No, ese lado está cerrado Es por aquel lado Es por aquel lado Tienen razón ustedes, eh Vamos, vamos, Bill Sígueme No, no vengo No No Este es el loco de la lengua Ese que tiene como una brillantina verde Con cuidado Con cuidado Por detrás No, por detrás no Estoy cargando Señora Se metió una señora ahí No, por aquí no Ey, 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 ey Que necesito munición Necesito encontrar munición Pero ya Dos balas Ahí tú, ¿qué tal? ¿Recoger rifle de asalto? ¡Eh! ¡Wow! Ahora sí se puso bueno Ahora sí Ahora sí ¿Qué está pasando? ¿Están bien? Uy, uy, uy Esto es una balasera, eh Recoger munición, dice Sí, 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 sí Munición ¿Qué? ¿Qué se están riendo? Esta no puedo cambiarla por esta Sí, sí, sí Me gusta la escopeta, eh Pero esta, esta, esta Hasta luego Uh, bueno, bueno, bueno No, no No, no, no ¿Dónde, dónde un boomer? ¡Wow! ¿Y este? ¡Wow! 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 ¡Me cayó! ¡Directo! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Bien Muertos ¿Cómo estamos? Francis Ahí están No los dejen No los dejen que se acerquen ¿Qué fue eso? Detrás de ti ¿Dónde, dónde? Detrás Recargando Recargando, recargando Señora Con permiso Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Cuidado, cuidado, cuidado Uno, uno, uno No, no, no No, 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 no No, 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 no Pero esta gente Cuidado Willyrex Afuera Pero esta people Pero muera Señora Ufa, que asco ¿Qué es esto? Píldoras, píldoras, píldoras Me voy a tomar esas píldoras Ahí está, ahí está Te lo quité, te lo quité A ver ¿Dónde están las píldoras? Ahí está Bien Y agarro más Aumentan La salud De forma temporal Ah Bien, yo no entendía Qué 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 funcionalidad cumplían Esto no me gusta nada Pero aquí hay algo He encontrado Una bomba Una bomba Escucho unos ruidos Súper mal, eh Estoy segura De que es No 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 Que no salgan Que no salgan Que no salgan Que no salgan Ok Controlado ¿Todos bien? No Justo Justo, justo, justo Le dispare Uy, uy, uy Pasemos rápido aquí Porque está Esta nube Súper tóxica Pero aquí no es donde Estamos al principio ¿Dimos toda la vuelta? Ey, ey Escucho El ruido los atrae Podemos esconder ahí Miralo este acá Uh Uh ¿Y tú? Quedo, quedo Perdón, perdón, perdón ¿Estás bien? Bien Estoy disparando con calma ¿Eh? Uh No Me quedé sin munición Podría Podría Volver allá Uh Podría Dan al interruptor De la puerta Dice Ahí tenemos un real Un real No, no, no ¿Qué es eso? Ah Está muerto No No, no, no Este partido Salta Tor de la puerta Cuidado, cuidado No, no No, me lleva Esto es una locura Auxilio No, no, no Abre ¿Qué puerta? Ay, no Hemos hecho todo el lío Hemos hecho todo el lío No No, no, no Estoy muerto Estoy muerto aquí No Estoy muerto Estoy muerto No voy a conseguirlo No voy a conseguirlo Cierre la puerta Por favor El boomer está vomitando Sobre Bill No So que Tengo señora No sé cómo Larguémonos de aquí Larguémonos De aquí ¿Qué? Gracias Nunca sé en qué número están Ah, ya me las comí Me las comí No, no No las tomé ¿Y esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Munición 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 Munición, munición Munición Bien Bien, bien, bien A tope Y el otro Y podemos agarrar más Pistola secundaria Oh, bien Nos vamos Nos vamos, nos vamos Escucho un helicóptero Ahí llorando una nena ¿Está llorando una nena? No me digas que se la están desayunando No me digas que se la están desayunando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Molo Ahí, muérete, muérete Vamos a buscar a la niña Vamos a coger el botiquín Uh, buenísimo Ay, no Ay, no Ah Me pegué un súper susto ahí Me hacen todo el apoyo Si yo disparo a cualquier lado Ellos disparan ¿Qué está pasando? ¿Dónde está yo? ¿Qué está pasando? No, no, no Cierro Cuidado, Bill Que no pasen Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Esa señora Necesito una escopeta Necesito una escopeta Ahí, ahí te quedas tú Se las Pero se la están No, no Explotó Nada, paso, paso Permiso A ver, voy a buscar mi canal acá No, el canal de Border Denle like Que es el momento de darle like al video Yo en realidad intentaba darle like Hay armas ahí No, no No, no No entren ahí Tú, 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 tú No me veas que la niñita Te esconde La witch Arriba, 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 arriba Estás bien Arriba, arriba, arriba Arriba, Bill Que no te hacía falta Que no te hacía falta Que no te hacía falta Bill, 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 Bill No te hagas acá el superhéroe místico Yo había visto otro botiquín Y ahora no lo encuentro ¿Salimos? Ah, bueno, yo salí por ahí, eh Creo que todos los que estaban afuera Nos fueron a buscar adentro Eh... Esas luces Es ahí Es ahí tú ¿Dónde, dónde? Toma, para ti Gracias Sí, sí, la verdad No estoy muy bien de vida Necesito curarme Sí, sí Eh... Rápido, rápido Solté el botón antes de tiempo Cúrate 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 Cuidado, Francis Francis Pero, ¿cómo? ¿Cómo se supone? Ahí hay uno que quedó Mirá aquel Está conversando Está conversando con el poste Ese crack ¿Qué le di al coche? ¿Qué le di al coche? Ya vienen Esta no se abre Vámonos Uy, no Ahí tienen un regalito Un regalito de gordo Ah, les gustan las granadas Uy, perdón No Ahí tenía que recargar Mirá, detrás Tranquilidad, tranquilidad A ver, un momento Un momento Un momento Un momento Bien Mátalo Luis Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí llegó A ver, a ver Por dónde Entremos, entremos, entremos Aquí Me siento bien aquí Me siento bien Vamos, vamos Lo hemos conseguido Conseguido Una vez más Estamos a salvo Por ahora Siguiente capítulo Las alcantarillas Nos vemos En la próxima Hasta luego Cracks Práximo 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 Práximo